Hola, ¿qué tal? Sean bienvenidos a toda la información regional e interés internacional. Laura Vanessa Castillo Moreno, de 24 años de edad, decidió quitarse la vida en una de las habitaciones de su vivienda, ubicada en el barrio Veracruz de Armenia. Y en otros hechos, un atentado sicarial en Circasia cobró la vida de un joven identificado como Daniel Felipe Seguravilla, de 24 años de edad. El hallazgo fue realizado por su pareja sentimental, quien al llegar al domicilio encontró la triste escena y dio aviso a las autoridades. Entre lágrimas incógnitas, sus familiares se acercaron hasta el sitio donde la joven, de 24 años de edad, puso fin a su existencia. De la mujer se conoció Kerachet. Los actos urgentes fueron adelantados por unidades de la seccional de investigación criminal. Las autoridades investigan el caso e indagan con su pareja sentimental las posibles causas de la fatal decisión. En otros hechos, en el municipio de Circasia se presentó un ataque sicarial el martes pasado aproximadamente a las 10.40 de la noche en el barrio Las Mercedes. Las autoridades dieron a conocer que, de acuerdo con la información recopilada con los testigos, el ciudadano fue abordado por hombres armados, quienes le dispararon en, por lo menos, cinco oportunidades. Segura Villa Oriundo de Saravena, Arauca, pero residente en el barrio Alto de La Taza, en la localidad que indiana, fue impactado con varios de los proyectiles y quedó tendido en el suelo. Servidores del CTI de la Fiscalía, en conjunto con la Sijín de Caldas, capturaron a los supuestos integrantes del grupo delincuencial denominado Regalías, el cual se estaba dedicado a la comercialización, venta y distribución de chance clandestino y apuestas ilegales en los departamentos de Caldas y Bolívar. Durante el operativo se llegaron a cabo 13 diligencias de allanamiento y registro, seis en la ciudad de Manizales y siete en Cartagena. De acuerdo con lo evidenciado por los investigadores, la organización criminal estaba compuesta por personas que cumplían los roles de promotores, vendedores y planteros, siendo esta última la función más significativa, por cuanto eran ellos los que colocaban el dinero para llevar a cabo la actividad ilícita. Igualmente se determinó que la estructura también elevaba los precios a los apostadores para que luego, con forma de pago, estos entregaran propiedades. También en desarrollo del proceso se estableció que la banda tenía una alianza para utilizar las páginas deportivas, sacando listados de los partidos para luego enviarse los apostadores ilegales, a quienes les pagaban uno o dos puntos más sobre las apuestas legales. A estas personas durante el operativo se incautaron 16 mil millones de pesos en efectivo, nueve celulares, un computador, una tableta y documentos diarios. En esta ciudad las autoridades incautaron 5 millones 500 mil pesos en efectivo, nueve celulares, un computador y 120 talonarios para chance. La Contraloría General anunció este jueves que abrió una investigación contra 34 presuntos responsables fiscales por las irregularidades en el proyecto Hidroituango en Antioquia, que habrían causado un presunto detrimento de 4 billones de pesos. Ese detrimento se calcula al sumar los 1.1 billones de lucro cesante y 2,9 billones de pesos por la destrucción de bienes del proyecto y el pago de mayores valores injustificados. Entre los exfuncionarios contra los que se iniciará una investigación fiscal están los exgobernadores de Antioquia, Luis Alfredo Ramos y Sergio Fajardo, quienes como mandatarios del departamento tuvieron asiento en la Junta Directiva de Hidroituango. Precisamente a nuestros 34 presuntos responsables en los próximos meses para ver si ellos nos pueden esclarecer el tema de por qué hemos encontrado fallas en la planeación o presuntas fallas en la planeación, por qué hemos encontrado adicionalmente presuntas fallas en el modelo de ejecución y qué fue lo que sucedió presuntamente con ese modelo de aceleración para que no hubiesen llegado a generar, digamos, energía al mes de diciembre del año 2018. También será investigado el gobernador electo, Aníbal Gaviria, en su calidad de alcalde de Medellín para la época de los hechos. También aparecen en la investigación fiscal el exgerente de EPM, Juan Esteban Calle, y el actual gerente del grupo EPM, Jorge Alberto Londuño, de La Cuesta. Además, según el listado de los 34 investigados, también serán llevados a un proceso fiscal Federico José Restrepo, representante legal de EPM y miembro de la Junta de Hidroituango, Alejandro Antonio, miembro principal de la Junta Directiva de Hidroituango, y Fabio Alonso Salazar Jaramillo, exalcalde de Medellín. Recuerden que nuestro informe tenía no solamente todo el esquema fiscal, sino disciplinario y penal. Allí hay unas responsabilidades penales, disciplinarias y fiscales. Nosotros ya trasladamos, hicimos los traslados penales, disciplinarios, sobre el proceso que ustedes ya conocen, o del informe que ustedes ya conocen, y lo que estamos en curso es sobre el tema de nuestra competencia de responsabilidad fiscal. Las empresas públicas de Medellín, EPM, han dicho que la hidroeléctrica sigue siendo viable y técnica financieramente, y que una vez entre en operación empezará a generar flujos de caja considerables. La recuperación de la inversión se espera en el largo plazo, como es natural en este tipo de proyectos. No vamos a dejar que esa brisa, esa brisa castrochavista, llegue a nuestro país. Es el momento de frenarla de una vez. El comandante de la Policía Metropolitana de Medellín, el general Eliezer Camacho, en entrevista para Blue Radio, se refirió al video del Patriota, afirmando que la Policía de Medellín no necesita apoyo de ciudadanos o reserva activa de la Fuerza Pública para garantizar la seguridad de la ciudadanía durante la jornada de protestas convocadas en el país para el próximo 21 de noviembre. Desde la Policía, además, les hicieron un llamado a los marchantes y ciudadanos en general para informar a la Fuerza Pública cualquier novedad que pueda permitir evitar cualquier desorden. Una mujer murió este jueves tras un tiroteo en una escuela secundaria cerca de Los Ángeles. Informó al hospital donde fueron trasladados al menos cuatro heridos, luego de que un hombre que ha sido detenido abriera juego esta mañana. El presunto atacante sería un hombre de tipo asiático con una vestimenta oscura. El sheriff del condado de Los Ángeles pidió a los residentes de la zona que se queden en sus casas y cierren sus puertas, pues el tiroteo estaba activo. La secundaria fue escenario de un importante despliegue policial según imágenes transmitidas por la televisión local. Los estudiantes fueron evacuados camino en fila, en algunos casos con las manos en alto. Varios establecimientos en los alrededores fueron cerrados como medidas de seguridad. Las cifras provisionales de víctimas que manejan las autoridades y los medios locales oscilan entre los tres y siete personas. Estados Unidos ha sido escenario en los últimos años de varios tiroteos en instituciones educativas que han conmocionado la opinión pública e impulsado el debate de la libre tenencia de armas de juego. Hasta aquí toda la información regional e interés internacional. Nos vemos mañana con más noticias.